I got you on video. You holding me against my will. That's illegal. You holding me against my will. You no vas a salir. You no vas a salir. La policia está de atrás. La policia está de atrás. Tú no vas a salir. Cuando yo les enseño el video de que tú estás aguantando la reja. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tú no vas a salir. Dale si ellos me vieron. Tú no vas a salir. Yo no sé si ellos me vieron. ¿Y qué? ¿Y qué? Tú no vas a ir. Tú no vas a ir. Dice Ilegal. Llámalo para que tú veas. ¿Dónde vas a terminar el papo? No te voy a terminar nada. A la mañana estuve amenazando. Tú eres un racista. Tú eres un racista. Tú eres un racista. La última vez me trataste el mal. Tú eres un racista. Yo nunca te he visto en mi vida, mi hermano. Yo nunca lo he visto en mi vida. Tú no vas a salir para afuera. Yo nunca lo he visto en mi vida. Me vas a tener que matar. Tú no vas a salir para afuera. No vas a salir para afuera. Yo nunca lo he visto en mi vida. Dice Ilegal. Ilegal. Ok. Sí, sigue gritando. Sigue gritando. Dice Ilegal. Sigue gritando. No vas a salir. No vas a salir. No vas a salir. No vas a salir.